Sí, una situación creo que muy complicada, pero no solamente para el deporte, sino para toda la comunidad. Están entrenando desde sus casas, con un plan de trabajo que les dio el preparador físico, pero obviamente no es lo mismo entrenar a doble turno toda la semana y en competencia para los partidos para jugar. Esto es totalmente distinto, ya son casi tres meses parados y bueno, esperando que todo vuelva a la normalidad. Sí, complica sobre todo en un deporte como el básquet, donde hay tanto sistema, tanto desde lo estratégico, lo táctico, no poder trabajar en conjunto. Sí, yo creo que ahora va a ser lo más complicado, va a ser la parte física. Dentro de la parte táctica, nosotros estábamos bien, es un equipo que nos conocemos mucho y bueno, creo que por ahí eso se puede ajustar más rápido. Creo que la parte física es empezar de nuevo de cero. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Y todas las ediciones de División Noticias, en vivo y en directo, en YouTube y ahora también en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina